mis hermanos les habla robert muñoz soy el director de este ministerio liberación cristo libera es muy importante y urgente que usted se entrene en liberación que usted aprenda luego usted se ha liberado y usted pueda ayudar a otros a ser libres y usted también pueda enseñar a otros a ser libres necesitamos multiplicar esto urgentemente tenemos la escuela de liberación en donde usted se puede entrenar antes había excusa porque usted no encontraba donde entrenarse en liberación porque no existía una escuela de liberación pero ahora usted no tiene excusa porque la escuela ya está disponible y viene del siglo de cristo para usted así que de ya lo invito a que se entrene en la que se inscriba en nuestra escuela de liberación es en cristo libera internacional o usted vaya a la aplicación en su celular baje la aplicación cristo libera y ahí está toda la información necesitamos que usted aprenda liberación la mesa es mucha, hay mucha necesidad faltan obreros, hay pocos obreros faltan obreros y usted puede ser y usted es uno de los elegidos para ser obrero porque usted es cristiano mi hermano y el señor está en usted así que lo invito a que lo haga por eso nosotros acá estamos por todos los medios que aprendan liberación y es por eso que vamos a montar los congresos mundiales de liberación en cada congresos de liberación en cada país empezando por Miami, por la Florida luego lo vamos a hacer en el área de California y el otro en el área de Nueva York aquí en Estados Unidos en tres partes vamos a hacer el congreso mundial de liberación y luego vamos a hacer país por país Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, hasta en España país por país vamos a hacer congresos de liberación para que la gente aprenda liberación se instruye a liberación y además eso vamos a tener lo que es el centro mundial de liberación en la Florida donde la persona puede venir de una gente de Florida pastores, congregación de la Florida o de acá de Estados Unidos o del mundo entero a ir ahí a entrenarse en liberación y a ser libre toda esa herramienta estamos haciéndolo nosotros la visión es grande y por eso necesitamos que ustedes se involucren en esto ¿cómo se puede involucrar? orando, aportando económicamente si es posible o aportando sus talentos, sus dones yo sé tal cosa, tal cosa y vamos para eso yo sé diseño gráfico, yo sé publicidad todo eso lo necesitamos estamos en todas las herramientas una sola persona no puede hacer eso necesitamos un grupo, un cuerpo de Cristo para hacer eso así que lo necesitamos hacer todo eso hermano desde ya es urgente créanme que es urgente es urgente que todos aprendamos liberación hagamos los congresos mundial de liberación aportemos todo vamos a tener también lo que es la tenemos algo grande vamos a montar esta televisión pero a 24 horas donde vamos a tener muchas cosas ahí 24 horas dándole fuertemente vamos a entregar predicas música, todo sobre liberación todo sobre liberación enseñanza, todo, todo vamos a tener todo hasta es posible que usted, 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 sí, usted lo invitemos acá a la televisión y le haga una entrevista venga acá a la Florida porque vamos a montar esto en la Florida el centro mundial de liberación donde vamos a montar esta manera de televisión va a estar ahí 24 horas para que usted venga a la Florida y usted se entrene y haga esta entrevista esto es urgente que hacer tenemos una visión grande que el Señor nos lo colocó y hermano, y es para alcanzarlos por eso necesitamos de usted que nos apoye además también tenemos las escuelas en las escuelas tenemos la escuela de liberación todos los meses arrancamos la escuela de liberación nivel básico, intermedio para que usted se entrene en liberación tenemos todo no hay excusa para que usted no aprenda así que desde ya lo invito a que se una a esta gran visión que es parte del cielo de Jesucristo para su pueblo para que el pueblo sea verdaderamente libre hay un poco demonios ahí invadidos ahí que están ilegalmente atacando cristianos con enfermedades ahí cosas raras ahí no, hay que sacar sus demonios ahí porque hay que porque ciertamente él llevó todas nuestras dolencias de enfermedades en la cruz del Calvario y por su olivia hemos sido curados o sanados una verdad que Jesús hizo en la cruz del Calvario así que no coman el cuento que tal los son demonios que están atacando al cristiano que hay que sacarlos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y por eso que estamos entrenando a todos ustedes para eso y es urgente hacerlo ok los invito a continuar viendo la programación acá de liberación y todo aquí porque estamos para adelante para ahorrar gloria de Jesús bendiciones mis hermanos desde ya bajen la aplicación bajen la aplicación y hagas asociado a nosotros ahí está en Facebook fíjese regístrese con nosotros en YouTube regístrese necesitamos ir con todo mi hermano ok bendiciones a todos ustedes nos vemos ahorita bye bye gloria a Dios stress gracias gracias Gracias.